Luz del Carmen León, un gasto de lunes. Tú vienes a dar una conferencia o parte de un bosquejo de la vida de Sr. Juan Inés de la Cruz. Así es. ¿Y cuál es la procedencia? Me dices que vienes de una biblioteca, de la Unison. Sí, nosotros hemos conformado una asociación que se llama Red de Fomento a la Lectura de la Biblioteca Fernando Pesqueira de la Unison y que dirige la licenciada Sofía Raya Solís. Tenemos más de ocho años ya constituidos y pues vamos a donde nos inviten. ¿Forma parte de la Unison o son externos? Pues somos parte de la Unison porque trabajamos dentro de las instalaciones de la Unison en la Biblioteca Pesqueira. ¿Fomentan la lectura? Fomentamos la lectura, vamos a los colegios, vamos a las escuelas, contamos cuentos a los niños. Sofía Raya se organizó un maratón de lectura en el mes de abril para celebrar precisamente el natalicio de fans Christian Andersen, que es el Día del Libro. Y pues hacemos varias, varias actividades y tenemos ya varios años que contamos también con el foro de lectura. El foro de lectura lo organizamos en el mes de noviembre alrededor del nacimiento de la muerte de Sor Juana. Por eso lo hacemos, somos como muy sorjuanistas, ¿no? Pero hacemos ese foro de fomento y dura hasta una semana y participan pues estudiantes de letras, gentes como nosotros que tienen inquietud de fomentar la lectura. ¿Tú eres catedrática? Soy maestra, pero no catedrática del año solo. Maestra, pero no trabajo de lectura. ¿Dónde se puede acercar la gente que se interese a participar? Se puede acercar con la licenciada Sofía Raya Feliz al 2.13.3361 en las oficinas de la Biblioteca Fuenqueira. Muchas gracias.